Hola fútbol fanáticos, estamos aquí con la previa, pronósticos, predicciones, formaciones, estadísticas y todo lo que tiene que ver con el partido que van a jugar, en este caso el Everton frente al Leicester City, el puntero, en el Goodison Park, donde el Everton es local, cuidado con el Everton, cuidado, viene bien el Leicester City, viene primero con 35 puntos, a 2 del Arsenal, a 3 de Manchester City, pero es una tarea complicada, ir a jugar con el Everton a su cancha, no se la van a llevar de arriba, vamos a la estadística dura del partido, como siempre decimos, el Everton viene de empatar a un gol en la cancha del Norwich City, empató 1-1 con el Crystal Palace, le ganó de visita al Middleburg por la Copa Inglesa, empató 3-3 con el Bournemouth y le ganó 4-0 al Aston Villa, por supuesto el puntero viene ganando, le viene de ganar 2-1 al Chelsea, a otro Chelsea, no al que va a jugar ahora esta fecha, le ganó 3-0 al Swansea de visita, empató 1-1 con el Manchester United, le ganó 3-0 al muy buen equipo Newcastle de visita, y le ganó 2-1 al Watford, los últimos dos partidos entre Leicester City y Everton fueron empate, el 22 de febrero de 2015, 2-2, 2-2 el 16 de agosto de 2014, el 27 de julio de 2014 había ganado 1-1 el Leicester City, y el 20 de marzo empataron también 1-1, mucho empate entre estos dos equipos, como dijimos, el Leicester City está primero con 35 puntos, y el Everton está décimo con 23, el Everton está de local, atención, bueno, entonces vamos a ver cómo van a ser las formaciones, el Everton va a ir con Tim Howard en portería, una línea de 4 para Siamus Coleman, John Stones, Ramiro Funes Mori, Brendan Galloway, De Lofeu, James McCarthy, Gareth Barry y Aroma Coné, un 4-4-1-1, Rose Berkley y Romelu Lukaku, el belga, una formación para no perder, porque viene el puntero, que viene con un 4-4-2 clásico, Casper Schmeichel en portería, Christian Fuchs, Johan Benaloune, Wes Morgan, Danny Simpson, Mark Albrighton, N'Golo Kanté, Andy King, Rijan Mahes, James Bardy y Oshini Okazaki, creemos que él no va a poder ganar, el equipo de Leicester, pero con un empate mantiene la punta, quizá la pueda llegar a compartir, con el Arsenal, pero no va a perder, es un empate a un gol, 1-1, y el que más posibilidades tiene de marcar aquí es Romelu Lukaku, así que es lo que, mucho empate entre estos dos equipos, y Leicester City va primero, juega muy bien, pero ya sabemos que va a pedir perdiendo performance con el tiempo, ahora gana 5-0 el partido, no, no, el Everton defiende bien, es un muy buen equipo y de local, le puede empate y le puede ganar también, nosotros vemos empate, pero tranquilamente le puede ganar el Everton de local al Leicester City y dejarlo con las manos vacías, así que atención. Bueno, es lo que vemos nosotros, después, por supuesto, a la hora de apostar, tenés que evaluar todo, tenés que ver las cuotas, que es muy importante, el handicap, toda la data importante, y como siempre le pedimos que informen, que escriban, que digan qué les parece, si va a ganar o va a ganar el Everton, va a ganar el Leicester, el Leicester viene muy bien, por esto, por lo otro, el Everton también, que va a defender, que no va a defender, que se va a tirar atrás, pero reciba el puntero y se va a tirar atrás, creemos nosotros, en lo que se puede tirar atrás un equipo inglés. Decimos entonces que compartan también la información, Facebook, Twitter, por donde sea, y bueno, nada más por este partido, abajo están las vías de comunicación, está el Facebook personal, Twitter personal mío, si quieren agregar, para charlar. Gracias, nos vemos en la próxima, abrazo de gol.